Y desde el balcón de la biblioteca de la Universidad UCSE del Puerto de Olivos, con esta vista panorámica, vamos ahora al Centro Cultural Italiano de Olivos y Villa Adelina. Entre las múltiples actividades que realiza el Centro Cultural Italiano, también se destacan las jornadas de campamento, durante la cual los chicos viven una interesante convivencia educativa. Sí, bueno, nosotros todos los años proponemos a las familias, especialmente a los chicos, formar parte de esta propuesta de hacer un campamento para los chicos más chicos, son dos días con una noche en el campamento, y a partir de cuarto grado, dos noches y tres días, prácticamente completos. La idea es ponerlos en contacto con la naturaleza, aprender a cuidarla, por sobre todas las cosas, hacer trabajos en equipo, ellos cocinan durante el tiempo que están en el campamento, ponen la mesa, arman las carpas, se organizan actividades, por supuesto, con los profesores de educación física que los acompañan, y, bueno, viven un momento natural, divertido, y que también sirve para los aprendizajes que tienen que ver especialmente con la convivencia, con el trabajo colaborativo. Es una experiencia siempre muy positiva para todos. Y, bueno, la familia, por suerte, también acompaña, siempre las despedidas son con recomendaciones y a veces hasta lagrimitas por ese tiempo en el que, bueno, se separan por unas horas, pero también, bueno, consideran como nosotros que es otra instancia de aprendizaje y que es bueno para los chicos este despegue y este lograr ciertas autonomías que van adquiriendo durante el tiempo del campamento. Y cuando los reciben, están contentos, cansados, pero, bueno, habiendo vivido una experiencia como esa, gratificados, ¿no? Nosotros empezamos los campamentos desde primer grado. A esta altura, igual, tercero y cuarto ya han hecho su experiencia. Los chicos de primero y de segundo, en la segunda etapa, en el mes de octubre, noviembre, hacen su campamento también. Consideramos, por ejemplo, para primero que todavía es importante, bueno, hacer todo un periodo de adaptación a la nueva experiencia de la escuela primaria antes de hacer la propuesta de campamento. Aunque han tenido la posibilidad en nuestra escuela de hacer una pernoctada en la sala de cinco, que es el paso anterior al campamento, ¿sí?